Saludo con mucho gusto, ya me debe estar escuchando, les presento a Ricardo Ibarra, él es el director general de Vic para Latinoamérica y pues Vic ha estado muy activa realizando acciones y viendo cómo apoya tanto a nivel global como en la región a través de donaciones. Un dato para comenzar con la entrevista, ya se está hablando de una donación de 36 millones de pesos, cerca de 1.5 millones de dólares en instrumentos para escritura, encendedores, rastrillos, que son los principales productos de esta empresa y saludo con mucho gusto a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Miguel, gusto en saludarte, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Qué bueno Miguel, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio también. Bien, pues sí, como comentabas, estamos trabajando fuerte en esos momentos de dificultad, hay que separarlo en dos partes, la primera pues como personas, obviamente algo que nunca nos tocó vivir, algo diferente y pues hay que enfrentarlo y después viene la otra, como empresarios pues tenemos que estar al frente de las compañías y haciendo lo mejor posible por nuestros empleados y poder también cooperar con lo que podamos con la sociedad. Y si quieres te platico un poquito de lo que estamos haciendo. Adelante. Como sabes, Big tiene fábricas en diferentes partes del mundo, varias de estas fábricas se adaptaron para poder fabricar productos necesarios como mascarillas y darlos como donación en diferentes partes del mundo. Además de esto, como mencionas, sí, donamos o estamos donando como primera etapa 1.5 millones de dólares en producto, que son aproximadamente 2.4 millones de instrumentos de escritura, además de encendedores, rastrillos y demás, a diferentes organizaciones que luchan contra el COVID en 19 de las comunidades en las que tenemos presencia. En México, obviamente estamos muy activos, queremos contribuir de manera fuerte y estamos también donando instrumentos de escritura, rastrillos y encendedores también, además de 5.000 litros de gel desinfectante y 5.000 cubrebocas. Todo esto lo estamos haciendo a través de un socio local de Vic, que es Fondo Unido México, para donarlo a la Fundación IMSS. Entonces, todo esto es en la parte activa de cómo contribuir en la parte social para tratar de minimizar este impacto de COVID. Después, también en la parte de, obviamente, hay que salvaguardar a nuestros empleados de la mejor manera, hemos estado siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y de trabajo para que, obviamente, apegarnos a esto. Por ejemplo, los empleados de las oficinas, desde mediados de marzo, no están trabajando, estamos en lo que se llama home office. En las fábricas estamos trabajando entre un 60 y 70% de la capacidad total. Pues, obviamente, para la gente que esté en grupos vulnerables, pues, no vaya a tener ningún problema. Y, además, también para mantener la sana distancia, como se dice, y hemos implementado muchas cosas como detección térmica a la entrada, el lavado regular de manos, una desinfección frecuente de las superficies compartidas, una desinfección entre los turnos, provisión del contacto físico, incrementamos el sistema de transporte privado para que los trabajadores puedan ir, digamos, más aislados a la fábrica. Entonces, algo muy completo entre lo que estamos haciendo con los empleados, además de las donaciones, como te platicaba, pues, de estos 5.000 litros de gel, los cubrebocas y demás para la Fundación IMSS aquí en México. Ok, pues, súper conciso e interesante lo que me dices, Ricardo. Y creo que para dimensionar todo esto que me estás comentando, ¿cuántos empleos genera BIC aquí en México? Yo conozco a la empresa ya desde hace algún tiempo. ¿Cómo está distribuido su mix de ventas? Tienen, como ya me mencionaste, encendedores, instrumentos de escritura. ¿Pero qué podemos ver en el mercado? ¿En qué canales de distribución también está? ¿Y cuál es el impacto, la derrama que genera esta compañía que diriges aquí en México? Sí, mira, primero hay que mencionar, tenemos dos fábricas grandes. Una que está en Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México, es la fábrica de papelería, de instrumentos de papelería más grande que hay en el mundo para BIC. En esta fábrica fabricamos alrededor de 5 millones de instrumentos de escritura por día. Entonces, es una fábrica muy, muy importante, exportamos a 45 países. Entonces, es obviamente, además de un productor importante para nosotros, un generador de empleos también importante para la comunidad. Además de esta fábrica que está aquí en el Estado de México, hay otra que está en Ramos Ariste, cerca de Saltillo. Ahí tenemos la fábrica de rastrillos también. Entonces, es una fábrica también importante para el consumo local y para exportación. Con estas dos fábricas, además de los empleos que tenemos, oficinas, y varía un poco dependiendo de la temporalidad, perdón, en lo que se llama el Back to School, que es el regreso a clases. Obviamente, ahorita estamos trabajando a tope porque estamos preparados para esta fecha. Tenemos alrededor de 1,800 empleados solo aquí en México. Entonces, pues, con esto sería una parte importante como generador de empleos y también como exportaciones de nuestros países a otros lugares. Esto es en términos de un poquito como el footprint que se llama en el país. En términos de las categorías, como mencionabas, manejamos tres categorías, lo que llamamos papelería, encendedores y rastrillos. Y la parte de papelería hay muchísimas subcategorías. Están los instrumentos de escritura, perdón, que son las plumas tradicionales de BIC que prácticamente todo el mundo conoce. Esas se fabrican aquí en México. Tenemos también colores, tenemos también marcadores, tenemos también resaltadores. En fin, tenemos un sinnúmero grande de estos productos. En la parte de encendedores, estos no se fabrican aquí. Se importan principalmente de Francia y de España. El proceso de calidad es increíblemente importante. Hay unas normas internacionales de calidad que hay que respetar. Obviamente, estamos hablando aquí de la seguridad de la gente porque se podrían generar accidentes. Y, pues, obviamente cumplimos con todas estas normas. Y eso es algo muy, muy importante para los consumidores. Y, además de este, tenemos también los rastrillos, que, como te comentaba, los fabricamos en el norte del país, que es otra categoría muy importante para nosotros. Preguntaba también dónde los vendemos. Bueno, hay diferentes canales de distribución, pero prácticamente una de las ventajas que tenemos en BIC es que lo podemos encontrar prácticamente en todos lados. Desde el canal moderno, el autoservicio grande que todos conocemos, hasta, pues, te diría, la tiendita de la esquina. El número, cada vez que le pregunto a alguien, me da un número diferente. Pero digamos que hay entre 750 mil, 850 mil tienditas en México. Prácticamente a todas las que vayas vas a encontrar un producto BIC, ya sea un encendedor, una pluma o también rastrillos. También ahí tenemos una presencia muy, muy, muy grande para que los consumidores, no importa de qué localidad del país o donde gusten comprarlo, puedan adquirir nuestros productos. Muy bien, excelente. Aquí, Ricardo, frente a todo el tema actual que comentábamos, ya me dejas muy en claro la importancia con todo el tema de empleos en los canales, las tienditas y sobre todo estos 1,800 colaboradores que tienen y sus plantas. Creo que es un tema que habría que decirlo. Por eso lo señalaba. Ahora, ¿cuál es mi siguiente pregunta? Es, BIC se ha destacado, conozco un poco de la historia, cómo se fundó y la sencillez, la simpleza es parte de la esencia. El bolígrafo se ha mantenido tal cual porque es justo lo que ustedes ofrecen. También el tema de precios, un precio competitivo frente a la competencia en tema de plumas y rastrillos y no se diga también con los encendedores. Pero lo que voy a preguntarte es, ¿qué consejo das? O sea, ustedes están donando, están tomando acciones, pero a las pymes, a los medianos empresarios, ¿qué podemos aprender de BIC en esta contingencia? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué consejo le das para enfrentar un problema de esta magnitud? Sí, yo creo que hay dos puntos importantes aquí. Yo tenía el primero, los productos, que lo que hemos tratado de hacer desde hace más de 76 años que tiene la compañía, es ofrecer productos accesibles para todos los consumidores, pero de la más alta calidad. O sea, que el precio no sea algo que vaya en contra de la calidad, que algunas personas a veces dicen, oye, por ser un producto no de precio alto, la calidad, ¿qué tal es? Aquí la relación es siempre tiene que ser la mejor calidad, aunque sea un producto accesible. Eso yo creo que en cualquier categoría en la que se compita es algo importante, que el consumidor, no importa si el producto le cuesta 3, 5, 7, 15, 20 pesos, siempre sepa que, cuando menos en este caso BIC, el producto que va a adquirir es de la mejor calidad. Ese punto es muy, muy importante. Y el segundo, yo creo que es un compromiso con la sociedad, es un compromiso desde en el momento que dices, voy a estar ahí, hacerlo y hacerlo de manera fuerte. Lo que te comentaba, en México tenemos, lo que te decía, 1,800 empleados. Lo importante es, desde hace cuánto estamos aquí, BIC entró aquí en México desde 1973, se instaló la fábrica de Cuauhtitlán y Scali, es una fábrica que empezó, ok, con una fábrica de buen tamaño, pero ha venido creciendo, creciendo y creciendo. Tenemos inversiones todos los años para poder incrementar la capacidad y poder exportar a más países. Entonces, este compromiso de tener esta acción a largo plazo es muy importante. Y además, en la parte social, ya que tenemos este, estamos en un lugar, tener este compromiso social, ya sea en la parte educativa, que eso lo hacemos constantemente, donamos productos para la parte de educación, hacemos diferentes programas. Y cuando viene algo como esto de la pandemia, bueno, pues incrementar esa ayuda y poder ayudar a la sociedad de la manera que nos es posible, como te comentaba en esta ocasión, con los 5.000 litros de gel, los cubrebocas y demás, a una asociación con la cual no habíamos trabajado antes, que es Fundación IMSS, pues porque es algo muy, muy especial, ¿no? Por lo general trabajamos con asociaciones para la parte educativa. En este caso, pues es obviamente para la parte de salud. Muy bien, también otra pregunta, me dices, ¿se están invirtiendo cada año? ¿Se mantienen las inversiones? ¿Mantienen el empleo? ¿Están analizando algún recorte? ¿Cómo está la situación de la compañía en medio de esta pandemia? Sí, mira, la parte de eficiencias en gastos, yo diría, no es algo exclusivo de la pandemia. Esa es una forma de trabajo que, bueno, la compañía Vic y yo personalmente, pues es algo que siempre tienes que estar viendo. Entonces, siempre tienes que estar viendo de qué manera eres más eficiente y de qué manera tu relación de gastos contra las ventas que tiene, pues, digamos, hacen sentido. Entonces, si me dices, ¿están pensando en algo drástico ahora porque vino la pandemia? Te diría, no, lo que necesitamos hacer es buscar las oportunidades que hay en el mercado, lo que necesitamos es ver es cómo primero se acercan los consumidores, que ellos puedan encontrar nuestros productos, cómo los podemos ayudar, como te había mencionado, con la parte de las donaciones y, al mismo tiempo, cómo recuperar estas ventas, que no lo niego, en la parte de abril y mayo sí cayeron, pero todavía falta mucho, todavía falta el Back to School que empieza julio, agosto, principio de septiembre, todavía falta la segunda parte del año, nuestros productos, como te mencionaba, son productos que se adquieren día a día, entonces todavía falta mucho en el año para pensar en esto, lo importante es cómo buscar oportunidades y cómo poder sobrepasar esta dificultad. Como cada año hay alguna dificultad, esta sin duda ha sido mayor que las que hemos tenido en otros años, pero todos los años, obviamente, considerando los diferentes países, hemos tenido terremotos aquí en México, ha habido terremotos en otros países, ha habido huelga de transportistas, algo que te hace, que te rompe el negocio, la pregunta es no qué acciones tomo para bajar cosas en el corto plazo, sino cómo busco más oportunidades para recuperar esto y pues seguir adelante, porque este negocio tiene 76 años y la idea es que dure mucho más de 76 años más. Muy bien, permíteme saludar a Gabriela Romero, que nos está saludando, a las personas que nos ven, Sheila Paulina, Jacker Hernández, Daniela Benoal, Laura Teresa, Josefina, Gabi, Iris Camela, Marisol, Mari Valencia, Sonia Campuzano, Tony, David, en fin, a todos, muy buenas tardes, si tienen alguna pregunta, aquí tenemos un experto en temas de eficiencia, simpleza, y una compañía que ha destacado mucho por este tema de precio, pero también darte un valor agregado. Y hacia allá va mi otra pregunta, Ricardo, que ya nos diste una recomendación que no debe de caer el valor por el tema de precio, pero también cómo le ha hecho BIC y cómo le sigue haciendo, en qué áreas, en qué sectores, en qué categorías, es donde pone énfasis para revisar qué es lo que sí se puede recortar, qué es donde no hay que escatimar, en dónde sí, en dónde no, qué nos recomiendas para que la empresa o en alguna empresa podamos lograr lo que ha logrado BIC durante estos años. Sí, como te comentaba, en la parte que no escatimamos en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, es en la parte de la calidad de los productos, esa, te lo puedo garantizar que ahí nunca vamos a escatimar, ni en el costo de distribución, porque es esencial para que el consumidor nos pueda encontrar prácticamente en cualquier lado. en dónde sí estamos trabajando para bajar costos, es en las cosas que, como dices, no agrega valor a lo mejor para lo que fue adquirido el producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, empaque. Entonces, lo que estamos tratando es bajar, digamos, la cantidad de empaque que tenemos en los diferentes productos, para bajar la parte del costo, y al mismo tiempo para disminuir el impacto de nuestros productos que pueden tener en el medio ambiente. Entonces, si me dices, ¿dónde más están enfocando? Yo creo que es en este tipo de cosas, en cómo puedo bajar esos empaques, en cómo puedo utilizar materias primas de la misma calidad, pero a precios más accesibles. Todo este tipo de cosas que nunca demeriten la calidad del producto para el consumidor final, es en donde más nos enfocamos para reducir costos. Muy bien, y fíjate que el tema que atrae mucho, sobre todo a audiencia, millenial, centenial, personas jóvenes, es la sustentabilidad. Compañías como ustedes, que utilizan materiales, que utilizan papel, plástico, ¿qué estrategias, qué acciones se están tomando en BIC para cuidar el ambiente? Además de las donaciones y este tema de responsabilidad social, ¿cómo están en la responsabilidad y sustentabilidad sobre todo? Sí, aquí te lo dividiría en dos partes. Primero, la sustentabilidad durante el proceso, y la otra es la sustentabilidad del producto. En la parte del proceso, uy, ahí yo creo que tendríamos que hacer otras entrevistas, porque es súper grande lo que estamos haciendo en todas las fábricas, para reducción de emisiones de CO2, para reducción también de consumo de agua, prácticamente todo el agua que estamos utilizando es tratada y reciclada, para reducción también de las mermas durante el proceso de producción, para que se vuelvan a incorporar al proceso. Entonces, son muchas cosas las que están haciendo en esta parte de fabricación para reducir el impacto. Y luego viene obviamente en el producto final, y en el producto final estamos investigando nuevos materiales que están diferentes a algunos que se han utilizado en el pasado, que minimizan el impacto, o también el otro es recolección de productos. Entonces, ahora estamos incursionando en un nuevo programa, estamos arrancando en Francia, y queremos también arrancar el próximo año aquí en Latinoamérica, para recolección, por ejemplo, de encendedores, obviamente ya finalizados, para reutilizar estos materiales, que por cierto es muy complicado, porque tú no puedes triturar el encendedor, porque obviamente tiene gas adentro, pero entonces hay que desarmarlo pieza por pieza, para reutilizar estos materiales, y con eso obviamente minimizar el impacto. Entonces, es como te mencionaba, la parte de los procesos de manufactura, y del producto también, digamos, final. En la parte de shavers también, otra cosa que estamos haciendo, y la verdad que nos ha ido bastante bien, hay dos tipos de categoría, uno son sistemas, que se llaman, que es aquel mango, que tú únicamente le cambias la cabeza, o hay también disposable, que es después de utilizar el producto, se desecha, prácticamente todos los fabricantes que hay aquí en México, tienen esta segunda categoría, nuestra parte fuerte es ahí, lo que estamos haciendo es incursionando también de manera fuerte, en algo que llamamos híbrido, que ya nuestros mangos tienen para cambiar la cabeza, y así también minimizar el desperdicio, digamos, de los mangos, entonces, ya tenemos un sinnúmero de productos, en esta parte de sistemas híbridos, llamémosle, en el cual, bueno, pues la utilización de los materiales es mucho más eficiente, otra vez tenemos presencia, eso en productos para hombre, para mujer, y además viene una ampliación de esos productos para el futuro. Justo a eso voy, en la parte final ya esta pregunta, te voy a hacer varias preguntas, porque nos están haciendo algunos cuestionamientos en las redes, y me dice, bueno, saludo a Dianita Villegas, Diana, ¿cómo estamos? Luis Valencia desde Chile, saludos, Laura Ester Rivera que nos ve, Geo Martínez, Alberto Rivera dice, ya no he visto colores con té en el mercado, también Diana Villegas dice, ¿tienen venta en línea? ¿Las papelerías ahora están cerradas? Estas son parte de las preguntas, y yo simplemente te preguntaría sobre, ¿qué viene para Vic? ¿Va a haber lanzamientos, innovaciones, en qué áreas? Ricardo. Uy, ese es algo, a ver, déjame tratar de responder, son varias preguntas, innovación, sí, viene, todos los años tenemos innovación, prácticamente en todas las categorías, en instrumentos de escritura, tenemos muchas innovaciones, vienen cosas nuevas y diferentes, también en la parte de colores, y en la parte de marcadores, y en la parte de rastrillos, si ves el portafolio de hace cinco años para acá, prácticamente le hemos dado la vuelta con cosas nuevas, y vienen cosas, otra vez, nuevas y diferentes. Respecto a dónde encontrar los productos, algo que nos dimos cuenta con esto de la pandemia, en prácticamente todos los mercados, en muchos mercados de Latinoamérica, los mayoristas papeleros, que se llaman, pues desafortunadamente, por órdenes del gobierno, fueron cerradas las tiendas físicas, pero casi todos ellos tienen venta online, nosotros hemos trabajado con ellos, además del canal moderno, de los autoservicios, que conocemos aquí como las grandes cadenas, y todos ellos tienen venta online de nuestros productos, entonces, si no lo encuentran en algún lugar, sin duda lo podrán encontrar ahí, o en las plataformas de venta electrónica, pues que todos conocemos, entonces, a pesar de que se ha dificultado esta compra física, porque muchos centros comerciales están cerrados, línea es una muy buena opción, y por cierto, la venta en línea, se ha más que duplicado, de hace cuatro meses hacia ahora, por estas dificultades de la compra física. ¿Más que duplicado me dijiste? Más que duplicado, es correcto, o sea, si hay crecimientos en diferentes clientes, depende de cada uno, pero tenemos crecimientos del 140, 180, 230 por ciento, contra promedios de los meses pasados, de venta en línea. No, bueno, o sea, quiere decir, casi tres veces se triplicó, y 140 por ciento cuarenta, bueno, más que duplicó. Es correcto. Sí, adelante. Y, por ejemplo, lo que te comentaba un rato, cuando hay dificultades, hay que buscar oportunidades, y sin duda, lo que se llama e-commerce, o esta venta digital electrónica, es una de las oportunidades que se está creando. ¿Por qué? Porque además, no es que la gente ya aprendió a hacerlo, y acabando esta pandemia, diga, bueno, pues ya se me va a olvidar otra vez. La gente ya aprendió, la gente ve que funciona, entonces estamos haciendo un catch-up muy rápido, contra otros mercados, que pues después hay que capitalizar, porque esta venta en línea, creo que llegó para quedarse para todos nosotros, y este, pues ya hay que aprovecharla, ya hay que estar ahí presentes. Genial, pues la verdad, interesante, y aparte muchos datos duros, empleos, me dices que, pues las inversiones, ustedes siempre están haciendo ahorros, pero bueno, la presencia, estas dos plantas, por lo que veo, siguen trabajando, está aumentando el comercio en línea, y pues creo que es súper importante, sobre todo el tema de regreso a clases, porque en estos sectores, a veces representa hasta el, más del 60% del volumen de venta anual, no sé en el caso de Bicuanto sea, pero bueno, creo que es uno de los más importantes, también para ustedes. La verdad es que muchos datos, Ricardo, excelente, y pues no sé si quisieras agregar algo más. Pues nada, aquí llevamos, como decía, más de 76 años, aquí seguiremos, entonces pues trataremos de estar cerca del consumidor, con productos innovadores, de primera calidad, y obviamente contribuyendo con estas donaciones y ayudas, ya sea ahora con estos productos, alcohol y demás, o con cosas educativas, como lo hacemos año con año, para pues estar muy cerca de la sociedad mexicana, en Latinoamérica y en todo el mundo. excelente, pues te agradezco mucho tu tiempo, que nos des esta entrevista, Ricardo, te mando un fuerte abrazo, y pues esperemos que nos des otra entrevista, después del regreso a clase, a ver cómo fue, cómo les fue. Pues muchísimas gracias, y gusto saludarte Miguel. Un abrazo, muy buen día.